Quisiera escribirte lo más bonito del mundo, pero no encuentro palabras más lindas que tú, ni parecidas a lo que decirte quiero. Que no puedo pensar más que en ti, en ese deseado cuerpo tuyo, que no cabe entre los barrotes de mi cárcel, pero deja pasar lo sucinto para sentirte dentro de mí. Que se apilan bajo mi paladar miles de adjetivos para describirte. Honrado, mimoso, hombre, tierno, noble, deseado. Cientos de nombres para llamarte. Caballero, perseverancia, voluntad, grandeza, corazón y alma. Decenas de deseos por cumplir contigo. Quiéreme, sedúceme, hazme tuya sed de mí. Devorémonos, hazme el amor con tierno frenesí. Dondequiera que me encuentres, sin censura ni medida, pero sólo a mí. Y cuando intento escribírtelo, cuanto más bonito te lo quiero regalar. No encuentro el verso sublime que te llegue al alma y te haga suspirar. Mientras mi emoción se hace lágrimas, que no te consiguen alcanzar. Poema y declamación Pilar González Navarro. Mariposa universal. Mientras mi emoción se hace lágrimas, que no te consiguen alcanzar.